De esta manera se preparan estas mujeres con entrenamiento y apoyo que se brindan entre ellas para lograr superar el recorrido desde la capital del país hasta la ciudad de la eterna primavera. Cerca de 25 mujeres este 15 de diciembre vamos a viajar a Bogotá, Medellín, cerca de 500 kilómetros, justamente este grupo lo que pretende es visibilizar a las mujeres en carretera, enfrentarnos a unos grandes retos. Para ellas la bici es parte importante de su vida. Aprender uno a ser mucho más autónomo, la bicicleta te da alas, a ser más libre y adicionalmente a poder empoderarse uno como mujer de la ciudad, de la calle. Además buscan superar esquemas y forzar su vida con este reto. Es una oportunidad para que la gente rompa esos esquemas de tener miedo, de que no puedo, de que nada, aquí todas somos iguales, somos un equipo y el objetivo es llegar a la meta. Para unas el objetivo es aún mayor, ya que es algo nuevo que van a emprender. Sí, sí, es la primera vez que voy a hacer un viaje largo y digamos que primero conocer, conocer obviamente Medellín y muchas cosas que van a pasar en el camino y conocerme a mí, cuáles son, digamos, mis límites, romper esos límites que tengo. Que no les dé miedo, que para mí es eso, no tener el miedo y que las mujeres podemos, las mujeres somos capaces hasta más allá. Si usted quiere saber más de estos planes y participar, puede buscar en redes Proyecto Social Curvas en Bici, donde encontrará toda la información. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.